Yo Hay otro, hay otro Va a subir otra vez, hay otro buey Pendejo, me guillo solo Tiro, no hay nada, no hay nada Ah, carajo, no hay nada Solo quedan veinticinco ¿Puedo invadir o no? Si, mon Tienen que estar en el suelo que vean que esta chida Es que las mías nomas no Del suelo que esta chida No, no hay ni una hoy Está batido ¿Dónde? ¿Dónde? Te lo confirmo Está aquí abajo Ya, muerto Se fue el culo Nomás tiró una rafaga del pinche ataque, wey No hay nada Que pendejo ¿Hay alguien en el techo? Si va Está batido el vato El de ahí Está atrás Bala, munición, wey Bala, munición Muerto Buena puta, hoy se fue, wey ¿Aquí hay gente? ¿Ahí en medio? Acá hay gente también Son dos Aquí Por aquí Se ha batido a un lado Ah, wey Arco punto de reunión Se abajo el maricón No, wey, no vayas No, wey, no vayas Bienvenido No, wey, no vayas No, wey No, no vayas mira que más gente aquí abajo del mágico venganse para acá porque para acá viene la zona les compré más caritas unos ataques de racismo hay gente en harbour si ven un trophy se lo traen para acá pinches vatos como se déjense mover no sé no los de aquí los de aquí que se están peleando no se ataquen ni dan ese va roto creo que si ahí abajo compré varios según yo traía uno los de harbour siguen ahí no hay todavía simón se me hizo no hay ataque de precisión no hay ataque de precisión ahí vienen ahí vienen por aquí tenemos gente arriba gente arriba aires tú era uno nada más el que estaba arriba me espantaste tira tira aquí hay uno batido aquí 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 muerta la chingada ahí le va munición porque no traigo no es cierto y traen placas estamos en la zona apoco nadie entra ahí no 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 agarralos agarralos te van a faltar no se nos van a subir está bien en radar no yo no traigo nada no me gusta en radar no me gusta en radar están ahí en el dicón wey tengan cuidado no vayan a salir eh no se van a salir están acá en el dicón wey me marca 45 ok a 10 wey aquí están abajo wey están abajo y wey ya me marcó 10 ellos están abajo están debajo que es y wey hay mero jajajajaj ahhh los dos maricas los dos maricas y se vira mi mamón y me marcó No, Liam. ¿Palean volver a jugar con el equipo? ¿Palean volver a jugar con el equipo?